¡Acábalo! ¡Párate! ¡No párate, que ya lo acabe! ¡Acábalo! ¡Acábalo! ¡Acábalo ya, desgraciado! ¡Acábalo! ¡Venganos, venganos tigre! ¡Tigre, venganos! ¡Ya se acabó! ¡Acábalo, por Dios! ¡Por Dios! ¡Te amo, tigre! ¡Apá! ¡Apá me rio el tigre, apá! ¡Justicia divina! No me importa, no me importa, no quiero trabajar otra semana ya.